saludos caminantes este es el Humber River y aquí nos dirigimos por una parte vale la pena si hay una filmacióncita de esta parte y encontramos en este parquecito que se llama Rain Mood un minutito de filmación para que vean una parte norte del recorrido porque el río va circulando de norte a sur así que nos vamos hacia el sur hacia en busca del lago pero es parte de la de la vegetación y como ustedes pueden ver pues da la impresión de que estaríamos en medio de una pequeña selva nada más no se oye ni siquiera los carros y pensar que está atravesando la ciudad muy bien y nos vemos chau